¿Qué es Bacteriemia neonatal la invasión y proliferación de bacterias en el torrente sanguíneo de un recién nacido durante el primer mes de vida? Por su parte, hablamos de sepsis y en el contexto de una infección probada o sospechada podemos demostrar la presencia de reacción inflamatoria sistémica. La infección neonatal puede clasificarse atendiendo al mecanismo de transmisión y al momento de inicio de la infección. La clasificación de las infecciones neonatals podemos hacerla atendiendo a los siguientes aspectos. Según el mecanismo de transmisión vertical o ascendente, la transmisión se realiza tras contacto madre-hijo. En este grupo se incluyen tanto las infecciones congénitas adquiridas durante el periodo embrionario o fetal, como las infecciones neonatals de inicio precoz y ocasionalmente de inicio tardío, más de siete días de vida. Nousa coumial, se inicia tras una colonización del recién nacido en medio hospitalario, se considera como tal aquella que se desarrolla tras tres días de ingreso hospitalario. Comunitaria, la colonización del recién nacido se produce tras el alta hospitalaria del recién nacido. Según el momento de inicio de la infección. Infección neonatal precoz, la infección se inicia en los primeros siete días de vida. Infección neonatal tardía, la infección se inicia con más de siete días de vida. Si atendemos a una clasificación patogénica distinguimos entre Infecciones de transmisión vertical, es decir aquellas que se producen de madre a hijo, y que a su vez pueden agruparse en perineítals, si se producen en el periodo perinatal, y congénitas que se verán en el tema 15. Infecciones de transmisión horizontal, que pueden ser nousa coumial o comunitarias. En la infección neonatal precoz, entendida como aquella que se produce en los primeros siete días de vida, pueden identificarse varios mecanismos patogénicos. Factores predisponentes de infección. Podemos agruparlos en maternos, obstétricos y neonatals. Entre los factores maternos podríamos considerar el estado inmunitario de la madre como el más importante, ya que la transferencia de inmunidad pasiva al recién nacido, que se realiza mediante la transferencia transplacentaria de inmunoglobulinas en el tercer trimestre de gestación, va a depender de este factor. La existencia de bajos niveles maternos de anticuerpos frente a streptococo del grupo B que se puede sospechar por el antecedente de un hermano fallecido de sepsis por streptococo del grupo B o bacteriemia en la madre por streptococo del grupo B. Otros factores maternos predisponentes son una edad materna inferior a 20 años, higiénico-social de la madre malo. Entre los factores obstétricos consideramos, realización de análisis ginecológicos frecuentes durante el parto o monitorización interna de más de 12 horas, corioamnionitis, la existencia de gérmenes transmisibles en el canal del parto, parto prematuro, rotura prematura de membranas y barra o prolongada y fiebre materna intraparto. Entre los factores neonatals consideramos el requerimiento del recién nacido de medidas de soporte respiratorio, canalizaciones o la existencia de malformaciones mayores. Colonización del recién nacido por flora del entorno del recién nacido. Se considera el paso previo e imprescindible para el desarrollo de infección. La colonización de superficies por flora microbiana no supone necesariamente el inicio de infección, aunque depende de ella. La colonización puede ser prenatal, intraparto o postnatal. La colonización prenatal puede producirse por vía hematógena, por contigüidad y por vía ascendente en el canal del parto. La colonización intraparto generalmente ocurre tras rotura prematura de membranas, aspiración o deglución de secreciones en el canal del parto, lo que generalmente ocurre en partos con expulsivo prolongado. La colonización que se origina tras aspiración de secreciones contaminadas va a originar manifestaciones clínicas precoces en el recién nacido del tipo de distrés respiratorio. La colonización postnatal se produce tras contacto del recién nacido con superficies, manos o utensilios contaminados. La infección hematógena transplacentaria puede originar una infección placentaria con o sin infección fetal. La infección fetal puede tener efectos sobre el crecimiento o la viabilidad originando muerte embrionaria y reabsorción, abortos o mortinatos, nacimiento prematuro o a término, donde puede manifestarse o no la infección. Respuesta del recién nacido a la infección. El recién nacido tiene deprimidas tanto la inmunidad específica como la inespecífica. De entre los factores predisponentes enumerados anteriormente, destacar muy especialmente la existencia de bacterias transmisibles en el canal del parto, en especial el estreptococo del grupo B, la prematuridad, la rotura prematura o prolongadas de membranas y la fiebre materna intraparto. Los estudios que determinaron un mayor riesgo de infección neonatal precoz por estreptococo a Galactiae en prematuros y recién nacidos de bajo peso datan de 1999 y se publicaron inicialmente por William Benitz en la revista Pediatrics. Otros factores de riesgo de infección neonatal a destacar muy especialmente son el antecedente de bacteriemia en la madre por estreptococo del grupo B o el antecedente de un hermano con sepsis por estreptococo del grupo B. Debe recordarse que los anticuerpos frente a estreptococo del grupo B son anticuerpos frente a los polisacáridos de la cápsula de la bacteria y son del subtipo 2 de inmunoglobulina G. Este subtipo de inmunoglobulina son los que peor pasan la placenta hacia el feto. De la infección hematógena transplacentraria trataremos en el capítulo siguiente al hablar de infecciones congénitas. La puerta de entrada de las bacterias y el mecanismo inicial de colonización, pueden hasta cierto punto hacer prever las manifestaciones clínicas iniciales. Así, cuando la colonización e infección siguen a la deglución de secreciones del canal del parto contaminadas, la colonización digestiva puede originar clínica de enterocolitis como primera manifestación. Por su parte, la aspiración de secreciones contaminadas puede originar clínica de distrés respiratorio. La infección neonatal precoz se produce fundamentalmente en dos condiciones. Rotura precoz de la bolsa, cuando ocurre al menos 18 horas antes del parto, en especial si existe dinámica uterina, y Aspiración a vías respiratorias o deglución de secreciones del canal del parto, frecuentes en distocias. Dentro de la patogenia de la infección neonatal de transmisión vertical, se han tratado los factores predisponentes y los mecanismos de colonización bacteriana, primer paso en la génesis de la infección. En relación a la respuesta del recién nacido a la infección. El recién nacido tiene deprimidas tanto la inmunidad específica como la inespecífica. En la inmunidad inespecífica se han descrito depresión de la función granulocitaria, disminución de la opsonización y de la inmunidad innata. Son factores protectores de primera línea, que en el recién nacido no están completamente desarrollados, el pH ácido del estómago y la microbiota intestinal favorecida por la lactancia materna. Las alteraciones de la inmunidad específica incluyen una disminución de las inmunoglobulinas A, G y M, así como un aumento de los linfocitos T supresores, responsables de la inducción de tolerancia inmune. La respuesta inflamatoria sistémica que se origina como respuesta a una infección no difiere en términos generales de la descrita para el adulto, si acaso su evolución hasta la instauración de un estado de shock es más rápida que la descrita en el adulto. Además de los descrito, reseñar que en condiciones normales en el recién nacido hay predominio de linfocitos T supresores, con lo que la respuesta esperada tras la exposición precoz a antígenos es hacia el fomento de tolerancia inmune. Infecciones prenatales o congénitas, están habitualmente implicados citomegalovirus, rubeola, VHS, parvovirus B19, VIH, hepatitis B y C, toxoplasma, paludismo, chagas, luis y listeria. Las infecciones perineítals, habitualmente están relacionadas con streptococcoa galactiae, citomegalovirus, herpes simple, parvovirus B19, VIH, hepatitis B. Infecciones no usacomials, relacionadas con microorganismos habituales en el medio hospitalario, escherichia coli, clebsiella, enterococo, estafilococo y cándida. En su definición, debe recordarse la existencia de infección tras más de tres días desde su ingreso, siempre que se demuestre la ausencia de transmisión transplacentaria. Según datos del conjunto de hospitales pertenecientes al grupo Castrillo la etiología más frecuente de infección neonatal en 2006 era streptococcoa galactiae, 30%, seguido de escherichia coli, 26%, y enterococo, 11%. Los datos publicados en 2014 indican una frecuencia de escherichia coli del 40% y de streptococcoa galactiae del 21%. Entre las infecciones no usacomials el microorganismo más frecuente es estafilococoepidermidis. En la década de 1970, streptococcoa galactiae era la principal causa de mortalidad y morbilidad neonatal, con una mortalidad cercana al 50%. La colonización materna por el streptococco del grupo B en tracto gastrointestinal y genitourinario es el principal factor de riesgo de enfermedad neonatal. Los porcentajes de portadores entre adultos sexualmente activos son 38% en mujeres y 24% en varones. Sin embargo, su prevalencia no se relaciona con el número de parejas sexuales o historia de infecciones de transmisión sexual. Streptococcoa galactiae es un comensal que origina de forma muy infrecuente infección en adultos sanos. La erradicación de streptococcoa galactiae después del consumo de antibióticos orales o parentarals es habitual, como lo es la recolonización del tracto genital a partir de la flora intestinal una vez que los antibióticos dejan de tomarse. La leche materna puede contener la bacteria y ser una fuente de colonización del recién nacido. Algunos estudios han demostrado que la leche materna puede contener streptococcoa agulasa negativos en el 90%, streptococco viridans en el 50%, estafilococco aureus en el 30% y en el 10% se aísla streptococcoa galactiae. A comienzos de la década de 1980, diversos ensayos clínicos y estudios observacionales demuestran que la administración de antibióticos a la gestante durante el parto disminuye la colonización del recién nacido y el riesgo de sepsis neonatal durante la primera semana de vida. Como consecuencia de estas observaciones en 1996 la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia y en 1997 la Academia Americana de Pediatría recomiendan la profilaxis antibiótica perinatal para evitar la sepsis por streptococcoa galactiae. En 2002, se publica una guía revisada para la prevención de la infección por streptococcoa galactiae, donde se recomienda un cribado basado en un cultivo anal y genital entre las semanas 35 y 37 de gestación para optimizar las gestantes que deben recibir profilaxis con antibiótico. Tras la aplicación de esta guía se reduce de forma importante la incidencia de enfermedad neonatal por streptococco del grupo B, manteniéndose estable con una incidencia de 0.5 casos por mil nacidos vivos y año. En 2008, los CDC norteamericanos constituyen un grupo técnico con la finalidad de revisar la guía de 2002, dichas recomendaciones toman cuerpo en el manuscrito de uso actual. Las guías de práctica clínica actuales recogen la utilidad de recoger un frotis mediante torunda estéril a nivel vaginal y rectal entre la semana 35 y 37 de gestación. La validez de la prueba es de 5 semanas, transcurridas las cuales si no se ha producido el parto se debería repetir, para poder identificar la posibilidad de colonización intermitente. Las indicaciones de profilaxis antibiótica en la madre que actualmente recogen las guías de práctica clínica son. Cultivo positivo durante las 5 semanas previas al parto. Bacteriuria positivo a streptococco del grupo B, independientemente del cultivo recto vaginal. Si hijo anterior con infección por streptococco del grupo B, independientemente del cultivo recto vaginal. Bolsa rota mayor de 18 horas cuando se desconozca el resultado del cultivo. Partos con fiebre mayor de 38º centígrados. Partos con menos de 37 semanas de edad gestacional en los que se desconoce cultivo. La pauta de profilaxis actual recoge la utilización inicial de ampicilina 2 gramos, seguida de un gramo cada 4 horas hasta el parto. En pacientes alérgicas a la ampicilina, la clindamicina a la dosis de 900 mg cada 8 horas hasta el parto es una buena opción. Se considera que el 15-25% de las gestantes están colonizadas por streptococco a Galactiae, en estas gestantes la transmisión vertical a su recién nacido se produce en el 40-70%, de estos recién nacidos colonizados en el momento del parto, el 2-4% desarrollarán sepsis de inicio de precoz. La implementación del cribado obstétrico y la profilaxis rutinaria frente a streptococco a Galactiae ha originado una disminución de las tasas de incidencia de sepsis neonatal precoz hasta los niveles actuales. Sin embargo, el cribado obstétrico no ha ejercido ninguna influencia sobre la incidencia de sepsis neonatal tardía, al estar implicada una transmisión de streptococco a Galactiae posterior al momento del parto. La infección neonatal precoz, tiene una incidencia aproximada de 1 y 8 casos por 1.000 habitantes y año. En recién nacidos de muy bajo peso la incidencia de infección neonatal precoz es de 22 casos por cada 1.000 recién nacidos y año. Para el diagnóstico de infección neonatal nos movemos en tres niveles de probabilidad de infección, riesgo de infección, infección probable e infección cierta. En los dos últimos niveles instauramos antibioterapia precoz. Los factores de riesgo de infección neonatal precoz, según la guía NIS, 2012, son. Sepsis por streptococco a Galactiae en hijo previo. Colonización materna por streptococco a Galactiae, bacteriuria en gestación actual. Rotura prematura de membranas. Prematuridad seguido de parto espontáneo. Prematuridad y rotura prematura de membranas. Fiebre intraparto, mayor a 38 grados centígrados, y sospecha de corioamnionitis. Tratamiento antibiótico parenteral tomado por la madre por sospecha de infección sistémica, corioamnionitis, no incluye antibióticos profilácticos. En gestaciones múltiples, sospecha de infección en el otro gemelo. Los factores de riesgo marcados con la banderita en la imagen se consideran mayores. Por su parte, esta misma guía incluye como indicadores clínicos de infección posible los siguientes. Alteración del comportamiento o la adaptación. Alteración del tono muscular. Alteración en la alimentación, vómitos, rechazo. Bradicardia o taquicardia. Distrés respiratorio, mayor a 4 horas tras el parto. Hipoxia. Ictericia precoz, mayor a 24 horas tras el parto. Apnea. Signos de encefalopatía neonatal. Convulsiones. Preciso reanimación cardiopulmonar. Ventilación mecánica en recién nacido prematuro. Ventilación mecánica en recién nacido a término. Persistencia de circulación fetal. Fiebre, mayor a 38 grados centígrados, o hipotermia, menor de 36 grados centígrados, inexplicada por factores ambientales. Signos de shock. Sangrado no explicado, trombopenia, INR mayor de 2. Oliguria mayor de 12 después del nacimiento. Hipoglucemia, hiperglucemia. Acidosis metabólica. Signos locales de infección. Existe probabilidad razonable de infección cuando en un recién nacido concurre un factor de riesgo de los enumerados en el apartado anterior y alguna de las siguientes alteraciones analíticas. Leucocitos, menos de 5.000 o más de 30.000 por mililitro. Cociente formas jóvenes barra total neutrófilos, mayor de 12 y 16. Plaquetas, menos de 100.000 por mililitro. Eosinófilos, menos del 2% total leucocitos. PCR, mayor a 2,6 miligramos por decilitro. Hematíes, menos de 4,5 millones por mililitro. Acidosis metabólica, pH inferior a 7,25. IgM, mayor a 40 miligramos por decilitro. Cultivos periféricos positivos, más de 3. Gram Células polimorfonucleares en aspirado gástrico. El rendimiento diagnóstico, sensibilidad y especificidad máxima, es mayor cuando se combinan una prueba hematológica, cociente de franjas barra neutrófilos totales, y una prueba bioquímica, PCR o procalcitonina. Esta guía de práctica clínica recomienda la utilización de antibioterapia empírica ante la presencia de alguno de los factores de riesgo o signos clínicos citados marcados con una banderita o la presencia de dos criterios clínicos y dos o más factores de riesgo. La antibioterapia empírica puede suspenderse tras 36 horas si comprobamos que los cultivos permanecen negativos y no existe elevación de los reactantes de fase aguda. En aquellos casos en los que concurren un criterio clínico y un factor de riesgo entre los enumerados se puede realizar observación hospitalaria durante al menos 12 horas, sin antibioterapia empírica. Hablamos de certeza de infección cuando un recién nacido con criterios de infección neonatal probable tiene además un cultivo central positivo, sangre o líquido cefalorraquídeo. En estos casos el tratamiento antibiótico empírico aceptado en la mayoría de las guías de práctica clínica se realiza con ampicilina y gentamicina. Dentro de las manifestaciones clínicas de las infecciones neoneitals, vamos a considerar la sepsis neonatal y la meningitis neonatal. Consideramos que existe una situación de sepsis neonatal cuando a una situación de infección neonatal probable se suma una respuesta inflamatoria sistémica identificada por incremento de los reactantes de fase aguda, PCR o procalcitonina. La existencia de sepsis neonatal no siempre se acompaña de certeza de etiológica al no poderse identificar en ocasiones el microorganismo responsable, en estos casos referimos que existe una situación de sepsis clínica, sin identificación microbiológica. La sepsis clínica origina unas manifestaciones clínicas generales identificables por la impresión de que el niño no va bien, rechazo de la toma, fiebre o hipotermia. Entre las manifestaciones digestivas destaca la presencia de distensión abdominal, vómitos, diarrea o hepatomegalia. Las manifestaciones respiratorias incluyen la existencia de apnea, taquipnea, tiraje intercostal, quejido y aleteo nasal. El signo más precoz de sepsis en el recién nacido se considera que son las alteraciones del ritmo cardíaco, con episodios bradicardia y taquicardia de recuperación espontánea, ello se debe a que la infección origina con frecuencia la liberación de citoquinas inflamatorias que inciden de forma directa sobre el sistema de conducción cardíaco. La influencia de estos mediadores inflamatorios sobre el sistema cardiovascular origina cambios en la distribución del flujo sanguíneo con hipoperfusión renal responsable de otro signo frecuentemente observado, la oliguria. Por su parte los mediadores inflamatorios frecuentemente activan el complemento y la cascada de la coagulación originando una coagulación intravascular diseminada, responsable de la aparición de petequias y equimosis, palidez, anemia, y esplenomegalia. Las manifestaciones neurológicas van a depender en gran medida de la concurrencia de meningitis, en estas situaciones podemos observar irritabilidad, llanto agudo, fontanela anterior a bombada, temblores, hipo- o hiperreflexia, convulsiones, hipotonía y reflejos alterados. Las manifestaciones clínicas de meningitis neonatal pueden incluir rechazo del alimento, hipotonía, irritabilidad, vómitos, diarrea, ictericia barracianosis, apnea, convulsiones, abombamiento fontanela, estrabismo, pares craneales, o pistótonos. El diagnóstico de meningitis neonatal, como en otras edades de la vida, requiere análisis de líquido cefalorraquídeo. Las consideraciones diagnósticas respecto a las características del líquido cefalorraquídeo no son diferentes a otras edades de la vida, a excepción de los límites de celularidad considerados normales. Así, hablamos de meningitis si la celularidad es superior a 19 células en un recién nacido a término y a 31 células en un recién nacido prematuro. Aunque con tratamiento adecuado, cabe la posibilidad de que no se produzcan complicaciones. La existencia de meningitis neonatal puede complicarse con cualquiera de las siguientes manifestaciones. Ventriculitis Edema cerebral Microabcesos cerebrales Hidrocefalia obstructiva Derrames abderral Colapso ventricular o, split Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética Estreptococo agalactea es un diplococo gran positivo, capsulado, perteneciente al grupo B de Lansfield, descubierto en 1935 en cultivos vaginales. En 1938 fue descrito como el patógeno humano de la sepsis puerperal. Atendiendo al polisacárido de su cápsula se han descrito 10 serogrupos, de los que el IA, A y B, 2 y 3 suponen en nuestro medio el 95% de los casos. El serogrupo predominante varía según el área geográfica, así en Andalucía predominan el IA y el tercero. En relación a las formas clínicas, el serogrupo 3 es el más frecuentemente aislado en la sepsis tardía y meningitis. Existe un reservorio humano a nivel génitourinario y gastrointestinal y se ha identificado la posibilidad de colonización intermitente en sujetos con escasa respuesta inmunitaria, donde la posibilidad de la gestante de conferir inmunidad pasiva al recién nacido también sería inferior, menor transferencia de IgG2 transplacentaria. Hasta hace poco estreptococoagalactia era la primera causa de infección neonatal precoz con debut antes de las 24 horas de vida, 69% de los casos, leucopenia, 31% de los casos, neumonía, 26% de los casos, distrés respiratorio, 13% de los casos, y meningitis, 11% de los casos. La infección neonatal tardía por S.A. galactiae ocurre entre séptimo al noveno día hasta el segundo mes de vida, característicamente se presenta con fiebre, 100% de los casos, y meningitis, 60% de los casos. Listeria monocitógenes es una bacteria gran positiva no esporulada. La puerta de entrada puede ser gastrointestinal por aspiración de secreciones contaminadas durante el parto. También se ha descrito transmisión transplacentaria en el tercer trimestre de gestación. La respuesta histológica a la infección consiste en leucocitosis polimorfonuclear con formación de microabcesos. La gestante suele permanecer asintomática o con manifestaciones de un cuadro clínico pseudogripal inespecífico. En la infección perinatal existen granulomas con necrosis central en hígado, bazo, pulmones y sistema nervioso central. Se han descrito dos formas clínicas de infección perinatal. Infección precoz de inicio antes de los tres días de vida con manifestaciones de ictericia, coagulopatía de consumo, anemia y esplenomegalia. Pueden identificarse granulomas en piel y mucosas. Forma de inicio tardío, cursa generalmente con meningitis, de inicio habitualmente en la segunda semana de vida. El diagnóstico se realiza por aislamiento en sangre y líquido cefalorraquídeo o por técnicas serológicas de aglutinación o fijación de complemento. El tratamiento de elecciones ampicilina, la gentamicina tiene un efecto sinérgico. El tratamiento intraparto recomendado por haber demostrado mayor eficacia en la reducción de la tasa de transmisión vertical del virus es AZT intravenoso. El tratamiento intraparto con AZT por vía intravenosa estará indicado en mujeres con carga viral mayor de mil copias o desconocida en el momento del parto, con independencia de la terapia anti-airetro uvaeir al que hubiese llevado previamente la paciente y debe ser considerado en mujeres con carga viral inferior a mil copias por mililitro pero detectable en el momento del parto. La dosis es de 2 miligramos por kilogramo de peso durante una hora seguido de AZT a dosis de un miligramo por kilogramo de peso y hora hasta finalizar el parto, en caso de cesárea se debe iniciar, idealmente, entre dos y tres horas antes. El régimen de profilaxis antirretroviral a administrar al neonato viene determinado por el riesgo teórico de transmisión vertical de la infección VIH que exista, el cual depende, fundamentalmente, de que la embarazada reciba o no TAR y de la carga viral de la madre en el parto. Así, el riesgo actual de transmisión vertical es menor del 1% si la madre recibe TAR y tiene carga viral 50 copias barra ML en el momento del parto. La profilaxis antirretroviral consistirá en 1. Monoterapia con AZT en el caso de hijos de madres con infección VIH que hayan recibido TAR durante el embarazo, tengan carga viral 50 copias barra ML en el parto y no presenten otros factores de riesgo. 2. Triple terapia, cidobudina más 3 TC, lamibudina, y inhibidor de la proteasa o NVP, nevirapina debe ofrecerse triple terapia en el caso de 1. Madre sin terapia antirretroviral en el embarazo, haya recibido o no profilaxis en el parto. 2. Madre diagnosticada tarde en el embarazo con poco tiempo de terapia antirretroviral y con carga viral mayor de 50 copias por ml en el parto. 3. Madre con terapia antirretroviral pero con carga viral mayor de 50 copias por ml en el parto. 4. Niño hijo de madre VIH que ha sido diagnosticada tras el parto, falló de detección, o cuya madre se detecta positiva en el parto o en las primeras 72 horas. 5. Madre con riesgo de infección VIH hasta confirmarse la serología para VIH. Si los padres se negaran a instaurar profilaxis en el neonato, debe comunicarse al juez de guardia con el objeto de obtener la autorización para poder iniciar la misma tan pronto como sea posible. 6. Eddy deckención VIH.